Empezar con la presentación del día de hoy. Adelante. Bien, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos por título Selección de Materiales mediante corriente y resistencia a la polarización. En realidad, el que había mandado el título, dije, bueno, pues no es solamente materiales, sino como estamos trabajando mucho en el área de desplazamiento, pues para que los materiales que se están produciendo, sobre todo en la parte de recubrimientos o los tratamientos de superficie. Las técnicas de las que quiero hablar, pues en eso no cambian. Más bien es el alcance que le podemos dar a estas técnicas. Y bueno, en realidad estas técnicas están enfocadas al estudio de la degradación o el comportamiento de las superficies, que muchas veces puede ser degradación o a veces puede ser protección. Entonces, para eso, pues me gustaría empezar por definir una forma en la que la Federación Europea de Corrosión define el estudio de la corrosión. Ellos ponen cuatro niveles. El grupo A, que son científicos e ingenieros. El grupo B, que son tecnólogos. C, que son técnicos. Y D, que son operadores. La verdad es que independientemente del grupo donde nos ubiquemos, es muy importante que nos sepamos comunicar, ya sea con los científicos, con los ingenieros, con los tecnólogos, con los técnicos o con los operadores. En la experiencia que a mí me ha tocado tener en estos temas, muchas veces quien resuelve los problemas son los operadores. Hay un problema de corrosión y los operadores son los que, con los conocimientos que tienen, algo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el problema ya está enfrente. Entonces, hay que saber explicarle a los operadores en qué consiste la corrosión, qué métodos se pueden utilizar y cómo se puede evaluar la corrosión. Muchas veces leemos muchos artículos, leemos muchas técnicas que a veces nos cuesta trabajo entender y cómo se los vamos a explicar a los operadores, que son los que realmente van a tomar la acción, ¿verdad? Obviamente los científicos, los ingenieros, tecnólogos. Entonces, quizá vamos a desarrollar esos nuevos tratamientos, esos nuevos materiales, pero al final de cuentas quien los va a aplicar es el operador. Entonces, a lo que voy con esto es que a mí me parece muy útil estas categorías que define la Federación Europea, porque creo que la comunicación es indispensable en esta área de la corrosión. Y bueno, en esta segunda lámina que presento, que es de la ANEIS, es una asociación americana de ingenieros en corrosión, aquí nos presenta cuáles son las disciplinas, llamémosle de alguna manera formativas, que tenemos las personas que nos dedicamos a la corrosión. Igual aquí vemos, por ejemplo, la mayoría, pues somos o son ingenieros en materiales, ingenieros materiales, ingenieros químicos, químicos, ingenieros civiles, eléctricos, gente de negocios, físicos. Y hay una que dice que no tiene una disciplina. Sin embargo, muchas veces también estas personas son las que están en contacto con, pues coincide con la Federación Europea. Entonces, bueno, tomando eso como eje rector, pues me gustaría que la comunicación o la manera de expresarnos, pues que sea de lo más claro, para que independientemente de que tengamos una formación muy sólida en electroquímica o que estemos en el campo, pues que podamos entender los alcances de estas técnicas que vamos a explicar el día de hoy. Y para eso, en la medida de lo posible, pues me voy a valer de algunas analogías, quizá algunas muy coloquiales, pero sin perder de vista los fundamentos de las técnicas, que obviamente, pues tienen sus conceptos electroquímicos. Aunado a lo anterior, y como parte de la introducción, vemos que aquí es una lista de los gastos que se hacen. Este tiene cerca de más de 10 años. Igual es un registro de la NEIS. ¿Cuánto se dedica al año en los métodos y servicios para el control de la corrosión? Y vemos que incluso a nosotros nos llega a la mente, tenemos un problema de corrosión, utiliza un recubrimiento. Incluso aquí se ve, en este periodo de tiempo que se hizo el estudio por parte de la NEIS, pues vemos que 108 billones se dedicaron al control de la corrosión mediante el uso de recubrimientos protectores. Y dentro de recubrimientos hablamos de pinturas, hablamos de recubrimientos de conversión, hablamos de recubrimientos metálicos, hablamos de, bueno, principalmente esos, recubrimientos metálicos, recubrimientos de conversión y recubrimientos orgánicos. Posteriormente, cuando nos hablan de problemas de corrosión, luego nos puede venir a la mente, ah, pues utiliza un material que sea resistente a la corrosión, aleaciones resistentes a la corrosión. Ahí vemos que se utilizó en ese periodo 7.7 billones. Luego sigue inhibidores de corrosión, bueno, no está en orden. Sigue el uso de plásticos o polímeros, 1.8 billones. Luego sigue el uso de servicios para el control de la corrosión. Luego el uso de inhibidores de corrosión. Luego métodos de protección catódica y anódica. Y bueno, donde estamos ubicados nosotros, que es en investigación y desarrollo, pues prácticamente no pintamos en gastos. Realmente las empresas dedican muy poco tanto a la educación y al entrenamiento de las personas que estamos en este campo, como al área de investigación y desarrollo. Entonces, pues yo creo que es precisamente el reto que tenemos, ¿verdad? Decirles que nuestro trabajo, lo que nosotros podemos apoyar, pues realmente tiene un valor y valdría la pena considerarlo. Realmente nos vamos a resolver el problema. Sin embargo, en investigación y desarrollo, pues lo que hacemos es prever o evitar los problemas, ¿verdad? Entonces, y uno de los problemas que tenemos con el tema de corrosión es que cuando hablamos de esto, pues nos imaginamos una estructura corroída que está amarilla, que está rojiza, o que se está cayendo, o que está, a veces decimos, está carcomida la estructura. Entonces, uno de los problemas es que el fenómeno de corrosión se puede presentar de muy diversas formas. Como está expresado aquí, igual es una clasificación que hace la NEIS, el grupo 1 es corrosión que se puede identificar de manera visual. O sea, sin ningún instrumento, nosotros podemos ver que la estructura está corroída, que tiene un producto de corrosión encima, que tiene picaduras, que tiene algunos hoyos, o que el material se está desgastando. Pero ese es el grupo 1. El grupo 2 son aquellos que solamente se pueden identificar con herramientas de inspección. Es decir, no es a simple vista. Y el grupo 3, pues ya requerimos herramientas más sofisticadas, como pueden ser microscopios electrónicos, microscopios ópticos. Dentro del grupo 1 está la corrosión generalizada, que es la que más se da en muchos ambientes. Corrosión por picaduras, corrosión por hendiduras, corrosión galvánica. En el grupo 2, es corrosión por erosión, cavitación, desgaste, intergranular. Es un tipo de corrosión muy frecuente en equipos o en materiales que van soldados. Cuando se incrementa la temperatura, se favorece este tipo de corrosión. Exfoliación, corrosión bajo esfuerzos. ¿Qué pasa cuando el equipo, o el material con el que se construye los equipos tienen esfuerzos mecánicos? Entonces se puede dar corrosión por fatiga, corrosión bajo esfuerzos, corrosión alta temperatura. Ahorita que está en auge la generación de energía por medio de la energía que se capta del sol, y que todo eso se dirige hacia un reservorio de materiales cerámicos y que esos materiales se calientan incluso a temperaturas arriba de los 2000 grados Celsius. ¿Bajo esas condiciones? ¿En qué recipientes o qué materiales utilizamos para contener esas sales fundidas? Ahí se lleva a cabo otro proceso de corrosión muy diferente al que conocemos, digamos, de manera ordinaria. Ahora, este es, digamos, el origen, es el fenómeno así se presenta. Cuando queremos estudiar el fenómeno, pues debemos primero identificar qué tipo de deterioro está ocurriendo en los materiales para que entonces seleccionemos las técnicas con las que los vamos a estudiar. Entonces ahora las técnicas que vamos a ver el día de hoy se focan básicamente a corrosión generalizada y haciendo algunas modificaciones podemos evaluar corrosión por picaduras. ¿Sí? Y bueno, todo esto, afortunadamente ya hay muchos avances en el tema de desarrollo de estándares. Entonces ese es el primer punto que quiero resaltar de esta plática. Estas técnicas que vamos a hablar no aplican para todos las formas de corrosión. Aplican básicamente para dos o para tres formas de corrosión. Si estamos, si primero identificamos la forma de corrosión, entonces podemos aplicar las técnicas adecuadas. Si no, estaríamos haciendo estudios sin mucho enfoque. Entonces aquí vemos en esta imagen qué pasa, por ejemplo, imaginemos, esperemos que nunca lleguemos a necesitarlo, pero un implante en nuestro cuerpo. Pues realmente los fluidos corporales son altamente corrosivos. No cualquier material puede estar en el interior del cuerpo, incluso como se ve aquí en un implante dental. Entonces, ¿qué estudios o qué pruebas se tienen que hacer sobre esos materiales? O más bien, sobre la superficie de esos materiales para poderlo proponer como un material candidato que pueda estar en contacto con lo más agresivo, ¿verdad? ¿A quién dejaría en caso de necesitar un implante pusieran dentro de su cuerpo un material que no estuviera, que no fuera adecuado, no solo biocompatible, muchas veces nos vamos por esa idea, materiales biocompatibles. Vamos a ver que hay materiales que requieren características todavía más profundas que la biocompatibilidad. La biocompatibilidad es como la puerta de inicio, pero hay otras pruebas incluso más específicas para permitir que el material pueda estar en contacto dentro del cuerpo humano. Aquí vemos, por ejemplo, una aleación de un acero 316L, un acero titanio 6 aluminio 4 vanadio, que son los que se utilizan precisamente algunos para implantes. Y vemos otros tipos de corrosión como veíamos anteriormente. Cuando ponemos un material que tiene un potencial estándar de reducción muy bajo comparado con otro, como vemos en esta parte, ¿sí? Cuando ponemos un material muy anódico respecto a un muy catódico, pues vamos a favorecer la corrosión galvánica. O bien, cuando hay ciertas especies, principalmente cloruros, floruros, que impiden la formación de películas que en principio protegen la superficie de los materiales, pues nos van a ocasionar picaduras. En este caso de los implantes dentales, además de los fluidos que son corrosivos, los fluidos corporales, además hay la presencia de bacterias. Entonces, ahí hay otro fenómeno que no estaba en la diapositiva anterior, la corrosión bacteriológica, ¿cómo la estudiamos? ¿verdad? Entonces, bueno, el concepto que quiero definir aquí es que las formas de corrosión son muy variadas y el éxito de los estudios que hagamos nos van a depender primero de identificar las formas de corrosión. Aquí vemos, por ejemplo, algunas técnicas que hay para evaluar la corrosión. Podemos decir desde las muy elementales como es pérdida de peso, cupones de pérdida de peso, la resistencia eléctrica de la superficie, polarización lineal, aplicación de pendientes de Tafel, polarización potencio-dinámica, como vemos en las últimas, ruido electroquímico o monitoreo de hidrógeno dentro de la estructura cristalina de los materiales. En el caso de hoy, nos vamos a enfocar principalmente a corrosión generalizada aplicando estas dos técnicas, resistencia a la polarización y curvas de polarización aplicando la técnica de pendientes de Tafel. Cuando queremos seleccionar un material o en el mejor de los casos estamos desarrollando un material o un tratamiento de superficie, ¿qué herramientas tenemos o qué herramientas tienen quizá los técnicos o los operadores? Simplemente tienen handbooks, tienen manuales en los que ellos van como referencia y dicen, ah, bueno, pues yo quiero utilizar, por ejemplo, en este caso, quiero utilizar un acero, llamémosle un acero al carbón, como dice aquí, en un determinado ambiente. Entonces, los manuales que nos dicen, ah, pues que tiene un comportamiento excelente, que tiene un comportamiento bueno, que tiene un comportamiento satisfactorio o que tiene un comportamiento pobre, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dicen los manuales. Esto es lo que utilizan los operadores en la vida real. Entonces, si queremos utilizar un acero al carbón y queremos que tenga un desempeño excelente, pues para empezar aquí, no hay ninguno que esté clasificado como excelente. Que esté clasificado como bueno, bueno, pues una solución alcalina, ¿sí? Aquí tenemos una G. Entonces, eso es lo que se tiene como herramienta en campo. Ahora, esto, pues de alguna manera es muy limitado. Nosotros que estamos en la parte de investigación, de desarrollo de materiales, ¿qué tenemos? Ah, pues además de eso, tenemos bases de datos. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos seleccionar los mejores materiales, los más resistentes a la corrosión, en este caso, en agua, ¿sí? Nuevamente, voy a poner este ejemplo, en agua fresca, o sea, ni siquiera es agua salada, ¿no? En agua fresca. Y graficamos aquí, por ejemplo, precio. Bueno, excelente resistencia en agua fresca, pues está el rhodio, comercialmente puro, pero si se fijan en el precio, pues el kilogramo está cerca al millón de pesos. Posteriormente, el oro, comercialmente puro, el platino, muy cercano al oro. Estos son datos del 2019, por si hay alguna variación respecto a lo que ustedes conocen ahora. Posteriormente, bueno, ya del orden de los 10 mil pesos el kilogramo está la plata, 99.9. Alrededor de los 300, 400 pesos el kilogramo está el níquel, comercialmente puro. Y después está el cobre, de la serie 10, 100, está alrededor de 100 pesos el kilogramo. Y cerca de 80 pesos está el aluminio. Todos estos son, en principio, materiales que pueden estar en contacto con agua y tener un desempeño que se llama excelente. ¿Sí? Pero hasta ahí nos dice, como ingenieros, como científicos, pues que nos digan excelente no es suficiente, queremos un valor, ¿verdad? O sea, ¿qué es excelente? ¿Qué diferencia hay entre el rhodio y el oro? O entre el rhodio y el platino. Entonces, precisamente para eso son las técnicas de las que vamos a hablar. Sin embargo, esta herramienta, la verdad, ya es bastante sofisticada para un operador, esta base de datos. Este es de Granta Design, es una empresa que es una, ¿cómo se llama? Una empresa que nació en una universidad, me parece que es inglesa, y vende sus datos actualmente a ANSYS, que es quien hace, que utiliza los datos para diseño mecánico. Suponiendo que ya tenemos un poco más de enfoque y ya sabemos ahora que queremos seleccionar quizá ahora un acero inoxidable, que llamamos inoxidable. Bueno, ¿qué grado de inoxidable? Nuevamente, si vemos aquí en esta gráfica, vemos que todos estos son excelentes en contacto con agua. Sin embargo, el precio de un inoxidable duplex 32, 33, 207, recocido está en 200 pesos el kilogramo. Luego un 316, luego un 304, luego un ferrítico, 409, cuando ya vamos enfocando. Ahora, ¿qué pasa si dentro de los materiales que queremos seleccionar ahora una debilidad de esto? Esto no nos habla de la temperatura. Oye, ¿a qué temperatura vas a estar operando? Pues las bases de datos no llegan a eso. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, para las aleaciones de titanio? Hay muchas aleaciones de titanio, muchos grados, cada una tiene diferente composición química y obviamente diferente resistencia química y diferente susceptibilidad a ser modificada su superficie. Aquí vemos, por ejemplo, titanio grado 2 que está en la parte de abajo. Esta base de datos que es de las más avanzadas simplemente nos dice que es excelente. Pero igualmente excelente es el titanio con 0.2% de paladio, pero este cuesta cerca de 2.000 pesos el kilogramo y el titanio grado 2 pues cuesta alrededor de 200, 100, 200 pesos el kilogramo. ¿Cuál es la diferencia? Estas técnicas precisamente nos van a permitir evaluar ese comportamiento de esos materiales. Ahora que se habla mucho de tierras raras, ¿no? Obviamente se utilizan mucho como óxidos, ¿verdad? Aquí nada más habla como como tierra rara sin formar ningún compuesto. Entonces ninguna en principio tiene resistencia a contacto con agua excelente. Sin embargo, como óxidos es otro su comportamiento. Entonces estas son las herramientas con las que los operadores o los técnicos cuentan. Ahora, nosotros que nos encontramos en un área de investigación o de desarrollo de tecnología, pues tenemos mayor conocimiento de los materiales. Y para eso, bueno, voy a abordar un poco el tema de lo que son los potenciales de electrodo, que es básicamente en lo que se basa las curvas potencial, corriente y las curvas de RP. Entonces, bueno, cualquier material que se pone en contacto con una solución que tiene guiones, cada una de las especies va a tener un potencial estándar de reducción. Sin embargo, cuando nosotros las ponemos juntas, es decir, cuando el metal está en contacto con esa solución y en esa solución se tienen esos guiones, aquí por simplicidad pues yo puse el zinc, pero en realidad puedo poner cualquier metal, ¿no? Puedo poner el hierro, puedo poner el titanio, puedo poner el níquel. Cuando esto está en contacto con una solución que requiere de estos electrones, esto va a ceder los electrones, va a ocurrir la reacción de oxidación y esto los va a tomar. A eso le llamamos zona anódica y zona catódica. Ahora, el potencial que tiene, el potencial estándar que tiene este y el potencial estándar que tiene este al momento en que nosotros los juntamos, o sea, los ponemos en una solución, en realidad vamos a, estos potenciales van a cambiar, es decir, se van a polarizar, van a cambiar y el potencial de esta celda completa, tenemos aquí dos medias celdas, el potencial de la celda va a ser un valor intermedio, no necesariamente la mitad, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas, es un valor que se va a encontrar entre el potencial de este, que nosotros sabemos que el potencial estándar es cero por convención y el potencial estándar de reducción es menos punto 76 por convención, estándar, entonces al momento que los juntamos vamos a tener un potencial mixto intermedio entre cero y menos punto 76, ¿sí? Estas son condiciones estándar, ¿sí? La realidad que tiene el operador donde la estructura de acero galvanizado está en contacto con el agua de mar, pues nada tiene de condiciones reales, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que entenderlo para poder traducírselo y realmente hacer útil este conocimiento. Entonces, bueno, ese nada más era para revisar lo que es el concepto de potencial mixto. De manera gráfica, lo que acabo de mencionar es justamente esto. Tenemos una densidad de corriente de intercambio, en este caso de los iones, y una densidad de corriente de intercambio de la especie metálica. A partir de este potencial, en este sentido, ocurre la reacción de reducción y de este potencial hacia arriba la reacción de oxidación para esta media celda. Ahora, esta otra media celda, a partir de su potencial estándar, en sentido positivo ocurre la oxidación y en sentido negativo ocurre la reducción. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en la realidad? En la realidad no vamos a ver nada de esto. Lo que vamos a ver va a ser va a ser algo como esto, perdón por la falla, va a ser algo como esto. En realidad, donde se van a cruzar ambos curvas va a ser aquí. Esta es la reacción de reducción de la especie oxidada y esta es la curva de oxidación del metal, que en un principio estaba reducido. Esto es en realidad lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la intersección de estas dos va a estar definida por el potencial de corrosión o potencial de equilibrio o potencial de circuito abierto y la densidad de corriente de corrosión. En este valor, si nosotros quisiéramos medirlo experimentalmente, nosotros mediríamos una I de corrosión, una corriente de electrones de cero. ¿Por qué? Porque justamente la corriente que se está generando del proceso de oxidación es la misma corriente que se está consumiendo en el proceso de reducción. Entonces, si nosotros quisiéramos medirlo experimentalmente, sería cero. Sin embargo, vemos que sí hay un flujo. Una analogía que puede funcionar con los operadores para explicarles este concepto es el de una balanza, una balanza de dos brazos, de dos platos. Nosotros podemos tener el equilibrio en estos dos y pareciera que no hay movimiento. Sin embargo, si nosotros favorecemos una de las dos reacciones, ya sea suministrándole electrones por medio del potencio o quitándole a la otra parte de la celda estos electrones, pues vamos a favorecer la reacción catódica o vamos a favorecer la reacción anódica. Y en eso se basan las técnicas. Realmente aquí tenemos un equilibrio, por eso le llamamos potencial de equilibrio o potencial de circuito abierto, porque no le estamos imponiendo ninguna corriente ni ningún potencial y a esto se le llama la corriente de corrosión. Esto aplica cuando sobre la superficie solamente ocurre transferencia de carga y que el electrolito está totalmente uniforme. Cuando hay poca concentración, se requieren otras consideraciones como la parte de difusión que ocurre para soluciones con baja concentración. Pero bueno, vamos a empezar con lo más sencillo que es que está totalmente homogénea, que la concentración es suficiente para que los electrones que se generan aquí sean los mismos que se consuman. entonces de esta curva que mencionábamos hace rato, pues cuando nosotros aplicamos la técnica, pues vamos a ver esto, que como decíamos, efectivamente no vamos a medir una corriente, en realidad la corriente tendería hacia cero. Entonces vamos a hacer una gráfica aquí para el potencial y en el eje de las X el logaritmo del valor absoluto de la corriente. Es algo diferente a lo que se utiliza en otras técnicas electroquímicas. En muchas técnicas electroquímicas en el eje de las Y se grafica corriente y en el eje de las X se grafica potencial. Para estas técnicas en específico esta es la forma en la que se grafica. Entonces decíamos que este es el potencial de equilibrio o potencial de corrosión o potencial de circuito abierto. Y a partir de aquí si nosotros polarizamos en sentido catódico pues vamos a llevar a cabo la reducción de los iones que estén presentes. Si polarizamos en sentido anódico entonces vamos a tener la oxidación o la respuesta de la interfase en contacto con estos iones. Pero cuando nos acercamos hacia este potencial de equilibrio pues la corriente se va hacia cero. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. El flujo de corriente la I anódica es igual a la I catódica pero en sentido contrario. Entonces lo sumamos y nos da una I de corrosión de cero. Ese es el... Entonces ¿cómo le hacemos para salirnos de esa... de no poder medir la corriente? Ah, pues justamente polarizamos es decir nos alejamos del equilibrio favorecemos la reducción de las especies que se encuentran presentes o bien favorecemos la oxidación de la interfase. Entonces esta I de corrosión que podemos medir lo vamos a ir detallando cada vez más va a estar relacionado una de las formas es primero de localizar la región de Tafel en esta curva que es la parte lineal de la curva en sentido anódico y la parte lineal de la curva en sentido catódico. Bajo ciertos criterios esta curva está pendiente de Tafel tenemos que alejarnos de el potencial de equilibrio para poder asociar realmente este comportamiento a una reacción de oxidación. Lo mismo tenemos que hacer en sentido catódico. tenemos que alejarnos del equilibrio para poder entonces ahora sí ver el comportamiento catódico. Y bueno esto es básicamente uno de los principios de la técnica de resistencia a la polarización. Esta I de corrosión se puede calcular a partir de las pendientes de Tafel anódica y de la pendiente de Tafel catódica por medio de estas dos ecuaciones que se le llama ecuación de Stern and Getty. O bien en los potencios estatus en el software de los potencios estatus de todos yo diría pues ya esta técnica está está estandarizada simplemente tenemos que correr el experimento y una vez que tenemos la curva simplemente es trazar las pendientes de Tafel teniendo ese cuidado que acabo de comentar alejarnos de la corriente del potencial de equilibrio. Así es como en muchas técnicas electroquímicas se grafica ¿verdad? Ustedes quizá lo identifican más quienes estén más metidos en la parte de técnicas electroquímicas. Aquí la corriente acá el potencial ¿sí? Entonces tenemos esta curva que está definida por la ecuación de Butler-Wolmer ¿sí? Y igualmente en la ecuación de Butler-Wolmer podemos relacionarlo a la pendiente anódica y a la pendiente católica. Y justamente RP la técnica de RP es la resistencia a la polarización justamente cuando la I tiende a cero ¿cuál es la pendiente de esta curva? Esa es la justamente la técnica de resistencia a la polarización. Como está expresado aquí RP es ¿cómo varía el potencial respecto a la corriente cuando la corriente tiende a cero? O bien el inverso 1NRP es como varía la corriente respecto al potencial cuando el potencial tiende al potencial de equilibrio. Dicho lo mismo el potencial de equilibrio es cuando la corriente total tiende a cero. No significa que la corriente sea cero. La corriente total la suma de la catódica y la anódica tiende a cero como ya lo dijimos porque son iguales pero con signo contrario. Y así es como lo graficamos en la técnica de curvas de polarización. Aquí tenemos potencial y acá tenemos corriente. Y además de eso la forma de graficarlo del software es que nuevamente en el sector de la cero. Gracias. Bueno, me voy a saltar porque ahí creo que hay alguna falla. Graficamos entonces el logaritmo del valor absoluto de la corriente. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues justamente el imponer una señal al sistema es para ver su comportamiento. Muchos materiales, la superficie de muchos materiales, ocurre en un comportamiento como este. Cuando nosotros lo estamos polarizando en sentido anódico, lo lógico sería que la corriente incrementara. Sin embargo, muchos materiales presentan este comportamiento de que al irlo polarizando en ese sentido, en realidad la corriente, si se fijan aquí es 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Entonces la corriente va disminuyendo, incluso la corriente tiende a estabilizarse en un cierto rango y posteriormente aumentar. Estas ya son las características de cada interfase, dependiendo de las propiedades de las películas que se formen sobre esa superficie. Si lo que se forma es un óxido con propiedades eléctricas aislantes, esto es lo que se va a observar. Si el óxido que se forma o los productos que se forman encima no tienen esas propiedades, la corriente puede seguir incrementando. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los inoxidables. Por eso es importante que los inoxidables, cuando los vayamos a utilizar, estén pasivados. A eso se le llama el fenómeno de pasivación. Es decir, que se crea esta película en la superficie que impide o restringe el paso de la corriente eléctrica hasta un cierto valor de potencial. Si nosotros seguimos incrementando el potencial, esa película se puede dañar y entonces la corriente nuevamente empieza a incrementar. Esa es una de las formas de interpretar ese tipo de diagramas. Y bueno, como la mayoría sabe, los diagramas de Purve nos definen regiones. La región inmune, la región de corrosión y la región pasiva. Esto es lo que buscamos en muchos materiales cuando lo que queremos es que sean inertes en determinados medios. Este es el diagrama de Purve para el titanio. Y estas son las líneas de predominio del agua. Entonces vemos que si el titanio está expuesto en un medio acuoso, independientemente del pH, pues se le va a formar una película pasiva de dióxido de titanio. Que bajo estas condiciones es un aislante de la corriente y lo va a proteger. Nada más como concepto, cuando nosotros bajamos el potencial en este sentido catódico y lo establecemos en esta región, el material queda inmune. Es decir, no le va a pasar absolutamente nada, incluso aunque no se le forme una capa de óxido. De hecho, no se le forma una capa de óxido. En esto se basa el método de protección catódica. Bajar el potencial en sentido catódico, suministrándole corriente. Es decir, que ahora las especies que están oxidadas se van a reducir con la corriente suministrada intencionalmente, más no por el proceso de oxidación del material. ¿Y qué estándares hay para realizar este tipo de pruebas? Bueno, hay uno que se llama ASTM G5. Sin embargo, es un método que ahí me ha tocado en algunas ocasiones ver como a veces mal interpretado porque queremos seguirlo al pie de la letra. Pero este simplemente es un método que te dice cómo realizarlo para un material dado y obtener los resultados que el método define. Y sin embargo, lo podemos tomar como referencia. En este caso es para un acero inoxidable ferrítico. Te dice que prepares una solución, uno normal de ácido sulfúrico, que armes tu celda con electrodos auxiliares platinizados, que lleves la solución del electrolito, el electrolito, perdón, a 30 grados, que burbujees un gas libre de oxígeno, como el argón, precisamente para eliminar la presencia del oxígeno y que solamente sean los protones los que se reduzcan. La superficie del material, en este caso el acero, se tiene que pulir con lija 600. Se tiene que medir el área superficial porque, bueno, vamos a manejar densidades de corriente. La corriente la vamos a dividir en tres áreas. La superficie se tiene que desengrasar. Posteriormente armamos la celda. Una vez que ya está armada la celda, se registra el potencial de circuito abierto. Dice ahí, después de 55 minutos de inmersión. Y ahora sí, ya se empieza el barrido de potencial. Y aquí nos dice en el 5.1.13, la velocidad, si vamos a hacer un barrido en potencial, vamos a ir modificando el potencial y vamos a leer la corriente. Aquí es, incluso lo resalté en azul, dice una velocidad de barrido de 0.6 volts por hora, es decir, 0.16 milivolts por segundo. Y esto es lo que muchos software, de muchos potenciósitos ya traen por default. Y queremos muchas veces hacer todas las corridas, todas las curvas de polarización, utilizando esta velocidad de barrido. Bueno, eso es lo que esta norma establece para estas condiciones. Más no es una regla para los otros sistemas que estudiamos. Al final, puse algunos ejemplos donde utilizan velocidades de barrido diferentes. Y en realidad esa velocidad de barrido pues va a depender de la cinética de formación de las películas que se están formando. O sea, no es una regla que tengamos que seguir para todos los sistemas. Sin embargo, muchos potenciósitos la traen por default. Pero cuando uno lee el manual, ahí hacen la aclaración. Entonces, nada más es cuestión de aclarar eso. ¿Experimentalmente cómo lo hacemos? Bueno, esta es una celda plana. A mí me parece muy práctica para pruebas preliminares porque en esta zona, aquí ponemos el electrodo de trabajo. Lo presionamos. Es una placa de polipropileno. Tiene un orificio de un área conocida. Entonces, aquí ponemos nuestro electrodo siempre y cuando sea plano. Es una de las limitantes de esta celda. Ponemos aquí nuestro electrodo de referencia. Acá ponemos el electrodo auxiliar o contraelectrodo. Y llenamos la solución. Llenamos el recipiente con la solución. Si queremos burbujear, entonces utilizamos el capilar de Lugin para reducir la resistencia de la solución. Conectamos. Medimos diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Y aplicamos corriente entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar o contraelectrodo. A mí me parece, les digo, algo muy práctico porque simplemente quitamos la presión de esta, inclinamos y podemos cambiar el electrodo de trabajo siempre y cuando la solución no se haya contaminado. Entonces, es una forma muy práctica de hacer este tipo de curvas. Ahora, algo que también en algunas ocasiones causa confusión. Dice, oye, si yo quiero evaluar la pasividad de una superficie, de un material, ¿modifico potencial o modifico corriente? Lo que la norma dice, te da la opción de modificar los dos. pero si el material, si la superficie del material se pasiva y tú estás controlando la corriente, no vas a ver este fenómeno. Entonces, lo que se recomienda es incrementos de potencial y entonces vas leyendo la corriente. Si tú controlas la corriente y vas midiendo potencial, entonces perderías información y no estarías estudiando realmente el fenómeno de pasivación. Y bueno, esta es la gráfica del estándar que te dice que debes graficar en las ordenadas el potencial y en el eje de la Y la corriente como gráfica semilogarítmica. Ahora, ¿qué hay de aplicación de esto primero en la parte de artículos? Por ejemplo, este es un artículo del 2014 y bueno, voy a mencionar solamente tres y dentro de estos tres artículos que voy a mencionar me he enfocado solamente a las técnicas que estamos hablando. En realidad, los artículos para hacer estas publicaciones al menos utilizan otras dos técnicas para caracterizar las superficies. Yo me voy a enfocar solamente en curvas de polarización. Este es un estudio que se hizo para evaluar cómo impacta la deformación de un material, es un material real que está bajo tensión o que está en movimiento en cuanto en cuanto a su pasividad, a su comportamiento de pasividad. Este es para un acero inoxidable 304 que está como electrolito, utilizan hidróxido de sodio. ¿Por qué? Lo que simulan pues es un ambiente alcalino parecido a lo que se tuviera dentro de una estructura de concreto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Para empezar, ellos, el estándar es una probeta como la que está arriba a su derecha y las dimensiones. Esta probeta la ponen dentro de la celda, está el electrodo de referencia, está el contraelectrodo y empiezan a estresarla. Es decir, la empiezan a aplicar una fuerza y el material empieza a deformarse. Entonces, se generan los dos mecanismos, la deformación perdón, el comportamiento dúctil, el comportamiento frágil, perdón, la deformación elástica y plástica. Primero la elástica y posteriormente la plástica. La elástica, como sabemos, es cuando el material puede regresar a su forma inicial y la plástica es cuando el material ya se encuentra deformado y ya no regresa a su forma original. Entonces, lo que hacen es evaluar el comportamiento de la película pasiva bajo deformación y se obtienen estas dos curvas. La de arriba es el comportamiento anódico cuando el material es deformado elásticamente y la de abajo es cuando el material ya ha pasado el límite elástico y ahora es deformado plásticamente. A lo que voy aquí es al comentario que les hice hace rato. El estándar ASTMG5 nos dice 0.6 voltios por hora o 0.16 milivolts por segundo. Sin embargo, aquí vemos que la velocidad de barrido fue de 2 milivolts por segundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para definir una velocidad de barrido óptima? Es la repetibilidad de los resultados. Y les hablaba que esto depende de la cinética de la formación de la película pasiva. A veces sí hay condiciones en las que la película pasiva se va a formar de manera muy lenta y entonces ahí sí necesitamos una velocidad de barrido adecuada al crecimiento de esa película. Y como conclusiones, ellos llegan a que la deformación efectivamente ocasiona una degradación en la película pasiva. Esta es una conclusión que se puede obtener mediante curvas de polarización, en este caso en el sentido anódico, porque ese es el mecanismo que nos interesa. La formación de la película pasiva se da en la región anódica. Y esto coincide con un estudio para que veamos que los artículos también se llevan a la práctica. Esto coincide con una construcción que está en progreso, Yucatán, que es un puente que fue construido entre 1937 y 1941. Es decir, que tiene cerca de 80 años. Y esta imagen, la bajé de Google, dice febrero del 2014, o sea, que el puente está todavía en funcionamiento. y utilizaron justamente un acero inoxidable 304. ¿Y cuál es la clave para poder hacer un puente? Porque el que existía anteriormente era de acero al carbono y como sabemos, muchas veces nos da temor utilizar inoxidables en ambientes marinos porque se da otro fenómeno que es el de corrosión por picaduras debido a los cloruros. Sin embargo, este puente lleva alrededor de 80 años y se le han hecho estudios y la varilla que se encuentra en el interior de acero 304 se encuentra íntegra. Y la clave está en lo que subrayo aquí al final. Se utilizaron barras de acero inoxidable 304 no deformadas. Entonces, se puede utilizar ¿a qué se refiere no deformadas? Porque al momento en que no deformamos no estamos alterando la película pasiva. Sin embargo, si el material se hubiera deformado en frío y rompemos esa película pasiva, seguramente este puente ya no estaría. Entonces, y este artículo justamente, bueno, lo seleccioné por varias cosas, pero además porque hace referencia a un artículo que se publicó aquí en México justamente para estudiar el comportamiento de la película pasiva en este acero inoxidable. Otro igual es el uso de las curvas de polarización para evaluar el comportamiento de la película pasiva de varios inoxidables en la industria alimenticia y en la industria de las bebidas. en este caso como electrolito para simular el comportamiento de los alimentos o de las bebidas se utilizó ácido cítrico y como vemos aquí bueno, igual lo que quiero resaltar es la velocidad de barrido a la que se hicieron estas curvas. Aquí sí está graficada corriente contra potencial y dice que la velocidad fue a 2 milivolts por segundo muy parecida más bien parecida al anterior. Y bueno, aquí vemos que efectivamente ellos se fueron a un estudio previo solamente monitoreon el potencial respecto al tiempo y vieron que pues hay materiales en determinadas por ejemplo la gráfica A utilizaron ácido cítrico y en la gráfica B utilizaron agua agua de la llave entonces vemos que el ácido cítrico puede cambiar el comportamiento incluso puede se habla ahí de una afectación o una disolución de la película pasiva de algunos materiales en el caso del agua no el agua de la llave no disuelve esa película pasiva y bueno esa es una de las conclusiones ¿no? para los materiales que ellos evaluaron que fue un 304 un 316 y un duplex hablan que la mayor disolución la velocidad de disolución se estimó para el acero 316L ¿sí? que cuando uno con los operadores cuando uno les pregunta a la gente de campo oye ¿qué acero me recomiendas entre un acero 316L un 304L la mayoría se van por un 316L ¿por qué? ah pues porque tiene mejor desempeño porque tiene más cromo porque se pasiva más pero la parte que no nos preguntan o que no decimos bueno ¿y en qué medio va a estar funcionando? ¿sí? incluso aquí pues podemos si tuviéramos los equipos podemos ver la temperatura del electrolito y eso puede cambiar totalmente el comportamiento este otro es para mecanismos de corrosión de óxidos de titanio pero estos son producidos por un tratamiento anódico es decir primero intencionalmente se anodiza la superficie del titanio para crear una película pasiva y posteriormente se le hace una curva de polarización aquí se utilizó igual una velocidad de barrido aquí fue de un milivolt por segundo y vemos que muchas veces lo que queremos es la curva de color negro es titanio comercialmente puro la curva roja tiene un reactivo que es acetato de calcio ¿sí? entonces si se fijan para punto 0.015 molar de acetato de calcio es el comportamiento rojo y si le agregamos a punto 0.036 pues realmente incluso la corriente de pasivación incrementa pues esta técnica se puede utilizar para evaluar las concentraciones adecuadas de los electrolitos en este caso muchas veces para inhibidores de corrosión porque muchas veces se piensa ah pues si se le pone más inhibidor de corrosión va a proteger más y a veces es al contrario se le pone más inhibidor y resulta que el comportamiento se ve alterado entonces esa es una digamos que esa es la sensibilidad de la técnica para qué tipo de experimentos podemos utilizarlo ahora en el tema de implantes generalmente lo que se utiliza de manera industrial de manera industrial es titanio ciertas aleaciones no todas y aceros inoxidables pues aquí tenemos esta referencia del 2015 por ejemplo aquí dice de aleaciones de titanio decía son algunas las que más se utiliza es la de 6 aluminio 4 vanadio hay estudios que dicen bueno si en lugar de eso le ponemos una película cerámica de hidroxiapatita se ha visto que no tiene el desempeño a pesar de que muchos autores lo defienden no tiene el desempeño y también los aceros inoxidables el 316L además de eso debemos de tomar en cuenta las propiedades mecánicas no nada más es la protección de la superficie sino las propiedades mecánicas del material para que haya un soporte estructural dentro de la dentro de la estructura ósea que va a sostener entonces pues como lo hacemos pues simplemente es ponemos nuestra fuente de poder a una determinada nosotros controlamos voltaje hacemos crecer esa capa anódica y lo que se busca aquí es lo que les comentaba en un inicio no solamente basta basta que las superficies sean biocompatibles lo que se pide es que favorezcan la el crecimiento de hueso a eso se le llama la ocio integración y resulta que mediante estos tratamientos de anodizado se tiene que generar una estructura de la capa pasiva que es idealmente formando nanotubos de óxido de titanio y eso es lo que está asociado a la óseo integración bueno hay quien dice óseo integración y quien dice óseo integración y bueno se han hecho algunas pruebas en este caso utilizando guiones floruro para generar para producir esa estructura de nanotubos es lo que está reportado y este y bueno y posteriormente aplicando las técnicas de curvas de polarización este estudio que está pendiente todavía ahí solamente aplicamos la técnica de resistencia a la polarización y lo que queríamos evaluar era el método de limpieza porque también influye el método de limpieza que se hace antes de el pasivado perdón antes del crecimiento del óxido si es químico o si es por medio de lijado ahí simplemente lo que hicimos fue comparar cómo valía su comportamiento para el tratamiento y este fue el estudio de una estudiante de biotecnología de la Universidad Tecnológica de Corregidora y bueno espero con eso bueno haber dado parte de los elementos de estas técnicas para que se utilizan otras técnicas otras aplicaciones actualmente es para evaluar inhibidores de corrosión muchos de los inhibidores de corrosión que se utilizan en la industria están hechos a partir de aminas están hechos a partir de óxidos de cromo hexavalente y hay mucho estudio en el tema de por ejemplo en el que vemos en el de arriba es gluten de maíz como un inhibidor de corrosión para acero igual el extracto de la semilla de la fruta de la pasión como inhibidor de corrosión el quitosano también como inhibidor de corrosión y todos estos estudios que les estoy poniendo aquí todos utilizan dentro de sus técnicas de caracterización curvas de polarización entonces realmente me parece que son técnicas que sabiéndolas aplicar nos pueden ayudar a conocer las condiciones que requerimos para caracterizar o un material o un producto que agreguemos al electrolito para favorecer o para inhibir determinada reacción y bueno espero haber sido más o menos rápido no tan repetitivo y con esto concluimos si hay preguntas me gustaría mucho que hubiera preguntas pueden ser escritas o decirle a la doctora Linda si adelante adelante si tienen alguna pregunta si quieren abrir su micrófono para hacer la pregunta o pueden escribirla en el chat aprovechen ahora todavía no me escriben hola yo sí tengo una pregunta muy interesante su plata muy bonita yo quiero preguntar del potencial el potencial bueno más bien el potencial de corriente el I0 perdón el E0 ahorita olvidé el nombre de ese potencial el barrido que usted recomienda para una curva de polarización cuánto sería o sea es más menos cuánto porque por ahí había en la literatura recomienda no recuerdo con exactitud pero creo que es más menos .3 o así .4 cuánto es lo que usted recomienda para la técnica de RP que es solamente resistencia a la polarización lo que se recomienda son 30 milivoltios en sentido catódico y 30 milivoltios en sentido anódico pero eso es para la técnica de RP para una curva de polarización va a depender de qué es lo que queramos ver si queremos ver el proceso el proceso de reducción suponiendo que el electrolito está muy está diluido y queremos ver el proceso de difusión entonces nos vamos a ir en sentido catódico a lo mejor 500 milivoltios a lo mejor un mil milivoltios si eso es lo que queremos ver si lo que queremos estudiar es el proceso de oxidación de la superficie y si sabemos que la superficie se pasiva entonces nos vamos a ir incluso arriba de un milivoltio en sentido anódico porque lo que queremos ver es hasta qué potencial esa película sigue presente y posteriormente se rompe o empieza a tener defectos eso se le llama la transpasivación y entonces deja pasar la corriente entonces ahí yo lo que lo que diría es depende del sistema ya hay reportado por ejemplo para titanios para inoxidables se va uno arriba de un milivoltio en sentido anódico depende de la de la aplicación ok muchas gracias igual si si tuviera bueno se puede profundizar un poco más y se puede dejar ahí sus datos y vemos qué sistema qué electrodos están trabajando y a lo mejor sugerir algún algún rango de potencial muchas gracias y este bueno he trabajado con esto con esto de la corrosión y quiero volver a activar algunas investigaciones pero ya tengo aquí su dato del correo electrónico muchas gracias muy interesante tenemos más preguntas en el chat ¿cuáles son las limitaciones experimentales para estudios de corrosión mediada por microorganismos? es algo que estamos mucho en eso ¿no? sí para microorganismos realmente bueno también algunos microorganismos pueden estar presentes en estas condiciones y algunos otros se altera su funcionamiento en presencia de estos campos eléctricos entonces yo sugeriría que si se va a trabajar con microorganismos se empiece por la técnica de RP que es la que menos estímulo pone en el sistema porque si nos vamos a potenciales muy anódicos a lo mejor los productos que se desprenden de la oxidación o los iones que se están generando pueden afectar el funcionamiento de esos microorganismos yo empezaría con una técnica de RP checar el funcionamiento de los microorganismos cuando estamos polarizando a ver si no se ven afectados por la presencia de los iones que se están generando y entonces ir incrementando el potencial entiendo que sería para región anódica ¿quieren abrir su micrófono? no fue en general no sé no se confirmó pero probablemente sí aunque igual en los procesos bioelectroquímicos se trabaja con bioánodo o con biocato ¿y qué corrientes manejan? en buena edad son bajas ¿sí? porque bueno yo lo que he visto no es de mi especialidad sí Riziana dice que en especial en específico este la pregunta más dirigida anódica aunque igual puede ser adelante José sí bueno sí les decía yo lo que he visto de biocorrosión es que si llegan a alterarse el funcionamiento de las de los microorganismos y ahí sí habría que checar porque ahí sí hay más estudios cuáles son los rangos de potencial dependiendo de el microorganismo que esté presente en la en el experimento hay unos que soportan más el cambio de potencial que otros habría que profundizar bueno saber qué qué microorganismos son y este y sugerir el rango de potencial sí otra pregunta cuál es la diferencia entre curvas de polarización y diagramas de Tafel yo creo que se refiere en cuanto a la información así es bueno la curva de polarización es el comportamiento que tiene el potencial en función de la corriente y la pendiente de Tafel es la técnica que se utiliza para conocer la corriente de corrosión como vimos las curvas anteriormente eso es como una V entonces las pendientes de Tafel son las rectas que trazamos sobre esas curvas experimentales para que donde se cruzan al potencial de corrosión nos permitan medir la corriente de corrosión ya teniendo la corriente de corrosión y aplicando la ecuación de Stern & Geary o bien las leyes de Tafel nosotros podemos pasar de miliamperes por centímetro cuadrado a gramos o milímetros por año suponiendo que sea una corrosión generalizada simplemente es cambio de unidades pero si Tafel es el procedimiento que utilizamos para analizar las curvas de polarización ok las mediciones son válidas también cuando existen películas de residuos tipo polímeros orgánicos adheridos que se adhieren luego en los procesos si mira ahí hay una hay una crítica y hay una ahí yo lo he visto mucho entre los que escriben artículos al respecto la técnica que más aplica cuando la resistencia a la transferencia de carga de la película es elevada no se habla de elevada es la técnica de impedancia electroquímica que justamente tiene esa ventaja permite leer resistencia a la transferencia de carga muy elevada como son las de los polímeros sin embargo cuando la película que se forma no tiene una resistencia a la transferencia de carga elevada es ahí donde queda la ambigüedad se puede utilizar curvas de polarización pero cuando es polímeros ahí sí definitivamente un polímero pensemos en una resina epóxica de alrededor de 25 micras de espesor pues ya su resistencia a la transferencia de carga ya anda arriba de 10 a las 6 ohms entonces ahí sí esta técnica ya no sería la adecuada ok en un estudio de corrosión como se relacionan o como nos ayudan las técnicas de impedancia incluso hay estudios donde la resistencia a la transferencia de carga se ha medido por rp se ha medido por resistencia a la transferencia de carga con curvas de polarización y por la resistencia de ruido electroquímico y llegan a valores similares hasta cierto valor de resistencia a la transferencia de carga hago esa aclaración entonces impedancia curvas de polarización ruido electroquímico para determinados sistemas conducen a resultados muy similares cuando la resistencia a la transferencia de carga sobrepasa el límite de sensibilidad de curvas de polarización definitivamente irse por impedancia electroquímica ok si que nos dicen las curvas de polarización acerca del mecanismo de corrosión que se lleva a cabo en la superficie del metal perfecto mira ahí me faltó explicarlo pero si nosotros hacemos una curva de polarización en sentido anódico y vemos que es más voy a poner la la presentación nuevamente voy a buscar la diapositiva por ejemplo aquí vemos para el 304 esa es la región catódica aquí llegamos al potencial de corrosión o potencial de equilibrio y aquí empieza el proceso de oxidación aquí vemos podríamos interpretar como que se está formando la película pasiva seguimos polarizando en sentido anódico y vemos aquí una alteración podríamos pensar que a este potencial algo le está ocurriendo a la película pasiva porque deja pasar más corriente podríamos pensar que se regenera esa película pasiva hasta aquí es estable y posteriormente deja pasar la corriente entonces ¿qué nos está hablando respecto al mecanismo? nos está hablando de la formación de una película pasiva que a determinado potencial sufre una alteración y que hasta este rango es relativamente estable ahora hay una curva suponiendo que estuviéramos en presencia de alguna gente que produjera picado una vez que estamos en esta región de transpasivación hacemos una curva cíclica y regresamos entonces va a presentar una cierta histéresis y donde cruza esa curva de regreso en esta región que habíamos definido como una región estable ya nos lo va a acotar a este potencial de picado entonces nos estaría hablando de la estabilidad de las películas nos estaría hablando en un momento dado de que haya un picado o nos estaría hablando de algunos fenómenos que pueden ocurrir aquí de inestabilidad si tuviéramos una curva por ejemplo en esta misma si tuviéramos que esta curva continúa así nos estaría hablando que no hay la formación de una película pasiva ¿por qué? porque la corriente sigue incrementando conforme nosotros incrementamos el potencial entonces este ese es el tipo de información que nos da Muy bien gracias nos preguntan también si la RP puede ser empleada para caracterizar materiales pasivos ¿para materiales qué? pasivos no sé si quiere abrir su micrófono porque bueno ¿me escuchan? sí, sí adelante hola soy Araceli disculpe este maestro me gustaría que usted nos comentara la situación de la de lo que es el cálculo de velocidad de corrosión y ya que creo que también es un dato muy importante que se obtiene a partir de las curvas correcto bien pues voy a utilizar esta misma esta misma este curva suponiendo que me voy a suponiendo que tenemos esta esta curva y que se pasiva y que nosotros queremos conocer la velocidad de corrosión entonces aquí nosotros vamos a definir una I de pasivación ¿ok? donde en este rango donde la corriente se mantiene relativamente estable entre estos valores entre este rango de potencial y este rango de potencial vemos que la corriente se mantiene relativamente estable si nosotros conocemos esta I este logaritmo de I que nos dice la corriente de corrosión y nosotros conocemos la el área por el que se ha transferido esta corriente esa es la densidad de corriente de corrosión entonces podemos aplicar una una ecuación una ecuación que es básicamente la el derivado de la de la ley de Tafel perdón de este de que dice que la corriente de corrosión es igual a el número de electrones intercambiados por la corriente de por la constante de Faraday por la velocidad de corrosión si nosotros ya tenemos la densidad de corriente que recordemos que esta J es igual a la I entre el área entonces nosotros medimos esto como la corriente de corrosión si esa corriente de corrosión la dividimos entre el área de la muestra que estuvo en contacto con el electrolito si nosotros conocemos el número de especies intercambiadas esta es una constante nosotros podemos despejar de ahí la velocidad de corrosión y de esta velocidad de corrosión nosotros la podemos pasar por medio del peso atómico por medio de la densidad podemos nosotros pasarlo a siempre y cuando sea corrosión generalizada lo podemos pasar a unidades de milímetros por año entonces efectivamente una de la forma de expresar la I de corrosión es la I de corrosión la dividida entre el área y de aquí despejo la velocidad de corrosión la densidad de corriente de la corrosión la divide entre el número de especies intercambiadas y la constante de Faraday y entonces despejo la velocidad de corrosión y ya nada más es cambio de unidades por medio del peso atómico por medio de la densidad y llegamos a estas unidades que es lo que más se ve representado en estudios de corrosión generalizada no sé si respondí tu pregunta Maraceli sí muchas gracias maestro también lo mencionaba porque como al inicio usted comentaba que era importante obtener no solamente zonas de predominio para determinar algún mecanismo sino también pues valores que te ayuden a hacer más viable tu decisión toma de decisiones no fíjate que ahorita que lo estás preguntando te agradezco tu pregunta porque con eso creo que me ayudas a responder con lo que empecé de que los manuales que hay en ingeniería lo que utilizan los operadores es información que le dicen es bueno es malo es excelente hasta ahí pero con una curva de polarización nosotros podemos llegar a un valor y comparar cuantitativamente el mejor o el más el mejor desempeño de los materiales en un determinado medio gracias Maraceli no gracias a usted alguna otra pregunta si pero es que deje mi micrófono apagado si maestro si el valor de ERP puede ser empleado para caracterizar materiales pasivos yo pienso que no porque ERP como lo vimos es una es un estímulo muy pequeño lo que se le pone al sistema son 30 milivoltios en sentido catódico y 30 milivoltios en sentido anódico entonces con ese rango de potencial no alcanzamos a pasivar el material sin embargo si ustedes previamente han hecho crecer el óxido o la película pasiva en sus probetas y queremos aplicar ERP yo pienso que ahí sí nos puede dar información pero entonces tendríamos que primero anodizar nuestras superficies de nuestras muestras para después aplicar ERP ok muchas gracias ¿alguna otra pregunta? yo 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 este quería preguntarle de las consideraciones acerca de el seguimiento de la norma G5 ya que menciona que debe de debe de utilizar velocidades estándar ¿no? que es de 0.6 volts por hora y a partir de ahí poder estar jugando con las velocidades para poder aplicarla al estudio también considerando esta velocidad y aunado a lo que es la velocidad de barrido me gustaría que nos comentara a partir de qué momento se debería empezar una prueba de curva de polarización o resistencia de polarización lo menciono porque basada en experiencia muchos empezaban la prueba experimental y no dejaban un tiempo para estabilizar el potencial de corrosión y pues la norma G5 también menciona que debe de esperarse un tiempo sí mira aquí este al menos de que ya esté reportada la cinética de formación de esa película en ese medio y que nos dé un tiempo de formación pues podríamos decir ah pues tienes que dejarlo 30 minutos o 40 o una hora yo lo que en algunas ocasiones he hecho es ver la repetibilidad a ver monto la celda la dejo 5 minutos y corro la curva de polarización si lo que quiero estudiar es en sentido anódico ahora un 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 electrodo diferente lo sumerjo 10 minutos corro la curva de polarización lo dejo 55 minutos corro la curva de polarización si hay variación entre el comportamiento de esas curvas significa que lo que estoy haciendo con 5 minutos no me está representando el comportamiento real sí debido a que ese punto es muy importante porque luego estamos corriendo pruebas y realmente no son compatibles con la reproducibilidad y eso es lo que buscamos que la prueba incluso los artículos que los artículos que he leído busco eso digan ah pues se hicieron pruebas por triplicado y poner el comportamiento de lo triplicado cuando por triplicado se ve que hay mucha no tiene que ser exactamente lo mismo pero mucho acercamiento entonces significa que el tiempo que dejaron previo a la medición es el adecuado eso lo vamos a ver con la repetibilidad del comportamiento de las curvas ok este y en cuanto a ERP usted recomienda únicamente hacer una evaluación a través de más o menos 30 milivolts es que también he estudiado a más o menos 50 y pues sí depende mucho del fenómeno ¿no? pero usted considera que los 30 más o menos 30 son suficientes para hacer una evaluación de 1 a 0 por ejemplo es que ahí nuevamente eso es lo que dice el estándar porque bueno aquí no lo puse pero hay otro estándar para ERP 30 negativo 30 positivo sin embargo pues no todos los sistemas se comportan igual a veces si lo ampliamos a 50 lo que sí que es bien importante empezar por la parte catódica porque eso también me ha tocado ver que dicen ah pues 50 para arriba y 50 para abajo primero anodizo y luego este reduzco no siempre se tiene que empezar reduciendo la especie que está en la solución incluso a veces lo refieren como un proceso de limpieza y posteriormente ahora sí anodizo entonces sí puede ser yo generalmente lo hago a 30 milivoltios ahora no es la técnica estoy sincero esta técnica casi no la he visto reportada en artículos la que he visto reportada es curvas de polarización con rangos más amplios efectivamente porque buscan extraer la mayor información de la curva exactamente ahora una desventaja que tiene curvas de RP para RP se supone una pendiente anódica una beta anódica y una beta catódica el mismo software te lo dice 120 beta anódica y menos 120 beta catódica y entonces ¿quién te asegura que realmente tiene esa pendiente? entonces ahí hay una controversia entre técnicas dice bueno entonces primero hago una curva de polarización completa conozco la beta catódica conozco la beta anódica y después hago RP entonces es cuestión de conocer el sistema lo que yo si comparando las dos yo preferiría irme por curva de polarización incluso aquí en la parte de abajo dice hace rato me hacían una pregunta que hasta ¿qué rango de potencial? según esto dice hasta 1.6 voltios respecto al saturado de Cálome pero si lo que quiero ver es la transpasivación pues a lo mejor me voy a ir hasta 2 voltios entonces a lo que voy con esto es de que una cosa nos dice el estándar pero el estándar es claro y nos pone esto esto es lo que yo obtuve para una 0.430 si esto lo aplicamos una 0.430 y nuestro comportamiento es similar a este significa que las cosas las hicimos igual a como dice el estándar nada más pero nuestros sistemas estando en desarrollo de tecnología estando en ciencia pues no para nada ni el electrolito ni el sustrato entonces ahí habrá que hacer varias pruebas para definir las condiciones que más nos convienen ok eso es lo interesante que no seguimos una receta la receta esa es la receta ¿sí? si es de seguir receta pues en realidad creo que sin menospreciar no requerimos mayor estudio para seguir una receta pero nuestros los desarrollos las modificaciones de superficie por ejemplo me ha tocado trabajar con algunos doctores de ahí del centro que hacen nuevos recubrimientos y que a lo mejor en lugar de ponerle el 0.5% de un nuevo metal a un a un electrodepósito le ponen 0.2 o X cantidad y eso como se ve reflejado en el comportamiento en una curva de polarización aplica 100% ahí para el desarrollo de nuevos recubrimientos y no es seguir una receta es tomar como base esta norma pero adaptarla a nuestro sistema que no está estudiado en principio esa es la diferencia de seguir una receta a aplicar a un nuevo desarrollo Totalmente de acuerdo maestro muchísimas gracias y lo felicito por su trabajo Gracias Araceli Bien hay una hay una pregunta más sobre qué técnica puede ser utilizada de forma automatizada para medir la calidad de un producto respecto a su velocidad de corrosión Bueno de piezas yo creo Yo he visto no no conozco mucho este el funcionamiento pero he visto unos aparatos que se llaman corrosímetros que se instalan en tuberías y de manera automatizada por medio de la del potencial te dicen el estado en que se encuentra la la estructura y eso es de manera automática eso sí está mucho en industrias miden potencial incluso eso se utiliza ahorita que lo estoy recordando eso se utiliza en sistemas de protección catódica solamente midiendo el potencial ahorita lo voy a tengo que poner nuevamente esta aquí por ejemplo si nosotros solamente medimos el potencial pero obviamente ya debe de estar caracterizado el sistema para desarrollos nuevos no creo que aplique por ejemplo si este fuera nuestro diagrama de Courbet para un para un hierro obviamente este es para titanio pero suponiendo que este fuera para el hierro y que nosotros ya sabemos que a partir de este potencial tenemos una región inmune entonces una técnica automatizada es simplemente sabemos que este es potencial ¿verdad? y acá es pH si nosotros medimos potencial y todas las lecturas están dentro de esta región nos está diciendo que la estructura está protegida pero si una lectura resulta por ejemplo aquí en menos 1.2 nos está hablando que aquí el material ya está en una zona de corrosión ese es uno de los principios de los corrosímetros que están aplicados industrialmente y que este y que lo hacen de manera automática Muy bien pues muchas gracias José por tu presentación y por los conocimientos que nos has compartido hoy si quieras tener algún último comentario pues agradecerles su asistencia su participación y comentarles pues que en CIDETEC estamos a la orden para pues para atenderlos si tienen alguna inquietud este y pues básicamente eso muy bien entonces muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos la próxima semana continuaremos con los programas de seminario por hoy este lo dejamos aquí agradecemos a al maestro José Mojica y pues próximamente continuamos saludos a todos que tengan buen fin de semana bye hasta luego adiós